Hola, este es un robot, este es un robot que tiene el dispositivo para enseñar robótica, programación y ciencia a niños igual que nosotros. Pero que lamentablemente no tienen recursos para acceder a esta herramienta. Mi nombre es Daniel y este robot cuenta con el dispositivo técnico para poder estudiar un trabajo. Yo soy Dante y Buster Robots cuenta con dos servomotores que son de rotación continua para el control de la rueda. Yo soy Sophie y este es Arduino, el cerebro de todos los servos. Ahí va, 3, 2, 1. ¡Muchas gracias!